El rara la fruta fresca Lo peor de mi memoria, sus semillas paliatorias Para un futuro perverso, demasiada para un verso Y diminuta para la historia Demasiada para un verso y diminuta para la historia La fruta no sale dulce, ahora vienen sin semillas Para venderla a las millas, sin competencia que impulse Revolución agridulce, degustación en la calle De modo que no se explaye la rareza y la utopía Que este canto le ofrecía a cualquiera que se halle Que este canto le ofrecía a cualquiera que se De palo arbusto y matoso Las frutas que te comento Que se daban como el cuento Y se regaban como el piojo Dicen que por Cabo Rojo Una gran coleccionista De las frutas que está lista Enumeran recitales Todas ellas tropicales Se daban a simple vista Todas ellas tropicales Se daban Camino y Amor Y teicherino Y teicherino Y teicherino Y teicherino Y teicherino Y dipim Y teicherino Guamá y fruta milagrosa, doncella, tagua y limón, china, toronja, chironja, naranja, caña, mango, barcha, piña, coco, pana, acerola, bundi, amor, y jovo, guayaba, y jovillo, guanabana, almendra, y agua, niños, manzano, niños, de plátanos y tamarindo, jacama, maya, canela, maricao, mis veros, mamey, que nepa, tuna, laurel, alcanforu, a playera, alga, roba, aguacate, huera, mango, tani, seguro, rambotani, moralón, carambolo, fruta, estrella, estoy haciendo una querella, por su desaparición, de muchas cosas se sabe, se sabe nada de alguna, del mar al monte a una duna, las frutas en pico de ave, se regaron pa' que acabe, esta canción en la boca, de mima que se sofoca, narrando el fin de su especie, para que el cosmos arrecíe, la abundancia que aquí aloca. Esta es la triste historia de la fruta de mi país. Algún día, crecerá otra cosa. Buenos días, Puerto Rico, bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Benny, esta es su servidora, Rosana Cerezo, comenzando esta mañanita de domingo con esa canción tan hermosa, conmovedora de nuestra cantautora, Mima, y la canción se titula El Arca de Mima. Y es como si fuera un rosario donde se nombra todas las frutas, algunas que existen y están en peligro de extinción, y otras que ya se extinguieron. frutas y frutos que da nuestra tierra en abundancia, este pedacito de tierra tan fértil que nos ha tocado vivir, que nos da frutas, viandas, vegetales, cocos, en tanta abundancia. Y sin embargo, vamos a hablar de cómo han sido desplazadas, como dice esa canción. Muchas de ellas sencillamente entran al olvido, son desplazadas, sustituidas por la fruta importada, y pues de nosotros depende si en este suelo nuestro va a crecer otra cosa, tanto de frutas como de seres humanos, porque es casi una metáfora, como si el destino de las frutas en riesgo de extinción fuera también el mismo riesgo de extinción de las boricuas y los boricuas que vivimos aquí, de ser desplazados si no acabamos de despertar y de defendernos y defender lo que es de aquí. Ese destino no es casualidad. Eso de que entremos a los supermercados y se encuentren manzanas de Washington, blueberries de Oregon, raspberries de chile, todo de frío, ciruela, todo es de frío, frío. Y entonces tú dices, ¿y por qué los colmados no me venden quenepas? Y solo lo encuentro que me lo venda un señor en la esquina o tirarme paponce. ¿Por qué en el colmado yo no encuentro carambola? ¿Tengo que toparme con un árbol por ahí? Poco a poco, en algunos supermercados, pero muy poquito a poco la cosa está cambiando, pero ustedes saben a lo que yo me refiero. Así que eso es un ejemplo de una colonización alimentaria que hay en nuestro país y que viene ocurriendo de hace muchas décadas. Para ello vamos a dedicar el programa y nos vamos a concentrar en un fruto en particular, pero vamos a hablar de otros también. Y esa que yo no sé si es fruta o vianda, ahora hablaremos de eso, es la pana, porque la pana nos da un buen ejemplo de esta historia de colonización alimentaria. Estamos tratando de conseguir, como uno de los invitados del panel, a Nelson Álvarez Febles. Él es especialista en políticas y prácticas agroecológicas y conoce mucho de la historia de la agricultura en nuestro país. Él está en Uruguay y estamos teniendo un poquito de problemas consiguiéndolo, pero ya mismo espero que entre. Mientras tanto, tenemos aquí en estudio a dos personas que han estudiado el tema de la pana, uno de ellos maestro también de agroecología, un campeón de la agroecología y de los frutos nuestros. Él es Ian Pagan Roy. Él es también el fundador de la escuela agroecológica El Josco Bravo, que se ha convertido como sencillamente una universidad, enseñando lo que las universidades en Puerto Rico, ni las públicas ni las privadas, están haciendo en cuanto a cómo hacer una agricultura saludable para nuestro suelo. Así que es un privilegio y un placer tenerte aquí hoy. Ian, gracias por estar de vuelta. Muchas gracias a ti. He agradecido de estar aquí de nuevo y tocando este tema tan importante que llevamos cocinando desde hace tanto tiempo. Así mismo es. Ahorita explicamos un ching de eso. Y con nosotras está también Gloribel Delgado Esquilín. Ella es periodista, artesana, que yo la conocí primero como artesana, y educadora agroecológica, gracias a que es una de las graduandas de esta pequeña universidad ecológica, agroecológica. El Josco Bravo, bienvenida a Gloribel. Muchas gracias, Rosana, por abrir este espacio para hablar de la pana. Maravilloso. Nos encontramos una vez, Ian Gloribel y yo, en el mercado orgánico, hace ya par de años, de la cooperativa Madre Tierra, en el mercadito de la Rubel. Y entonces, Ian, yo le dije, mira, podríamos hacer un programa. Y él dijo, yo tengo una obsesión con la pana, y un coco con la pana. Y también estoy enfogonado con la papa. Y, pues, que el hecho de que la papa se haya quedado con el canto, ¿verdad? Así que, ahorita espero que Nelson entre a la conversación, pero yo creo que a los boricuas nos gusta mucho la pana. Y yo creo que cuando uno llega a un restaurante, si te dicen, hay tostones de pana, es como, oh, obviamente me das eso, tostones de pana. Nos gusta mucho. Yo pensaría que no está en riesgo de extinción y que jamás lo estuvo. Y, sin embargo, me sorprendió muchísimo enterarme que es otra la historia. Así que, no sé si queremos arrancar tan específico como que con la pana, y después irnos a unas historias más macro. Pero, vamos a empezar, Ian, contigo. ¿Por qué esa obsesión con la pana y esa molestia con la papa? Pues, mira, yo digo, y hay algo que cada vez digo más, que debemos hacerle un monumento en Puerto Rico al árbol de pana. Tan bello que es. Sí. Sí, porque ha alimentado por siglos ya, en gran medida, ha sido parte importante de nuestra dieta. Y estoy seguro que temprano o tarde nos va a salvar del pellejo. Así, literalmente. De veras. Nos va a salvar del pellejo. O sea, nos va a hacer sobrevivir de una hambruna. Porque eso es, realmente, cuando uno hace un análisis del sistema agroalimentario mundial, la posibilidad de un colapso es bastante real. Y más, Puerto Rico, siendo un país tan dependiente de la importación. O sea, de traer alimentos del exterior porque se produce, tampoco en Puerto Rico, cuando se podría producir la mayor parte de los alimentos que consumimos. Y el árbol de la pana es un árbol tan generoso. Sí, ¿por qué? Tiene unas cualidades reproductivas increíbles, ¿verdad? Sí. Y la alta producción que tiene el árbol en varias épocas del año, ¿verdad? Así que, ese banco de alimentos que tenemos los puertorriqueños, tal vez de una forma pasiva, indirecta, sin saberlo, los árboles están allí produciendo panas todos los años, dos veces al año incluso, en gran medida perdiéndose la mayoría de las panas. Increíble. Pero van a estar allí cuando nos dé hambre, ¿verdad? Y si nos toca, y si le toca a nuestra generación, ¿por qué no tomamos las medidas correspondientes para sobrellevar una crisis alimentaria de mayor envergadura a la que ya tenemos? Porque eso va a suceder en algún momento por diferentes razones, presiones climáticas, es una de las amenazas más grandes que hemos experimentado, conflictos, como lo hemos visto tan recientemente, ¿verdad? Con la guerra de Ucrania, bueno, eso es un temazo completo. Y otras dinámicas económicas, otras dinámicas sociopolíticas que ponen en gran riesgo, ¿verdad?, al abasto de alimento en Puerto Rico y la pana va a estar allí y está allí. La pana pues tiene una capacidad reproductiva increíble, por ejemplo, si recuerdan las personas que, ¿verdad? y uno hace el ejercicio cuando va andando por la calle. Sí. Uno mira los patios de las casas, principalmente afuera del área metropolitana, pero incluso en los barrios del área metropolitana podemos ver esa diversidad alimentaria que inconscientemente y pasivamente los puertorriqueños mantenemos en nuestros patios. es bien común encontrar en cualquier patio de una casa la cepa de guineo, sus gandules, el palo de aguacate, la palma de coco, el palito de mango y el árbol de pana. Son como esos árboles constantes que vemos en el paisaje suburbano, ¿verdad?, agroecológico suburbano de Puerto Rico. Yo creo que algo que pone de manifiesto la capacidad reproductiva del árbol de pana fue lo que pasó para el huracán María, ¿verdad? Un disturbio tan devastador como lo fue el huracán María, básicamente muchos árboles de pana al otro año ya estaban produciendo pana, ¿verdad? La cosecha de pana coincide con la época de huracanes, así que estoy seguro que muchas personas se pueden identificar conmigo que gran parte de lo que comieron en esos días luego del huracán fueron las panas que tumbó el huracán. Mira para allá, sí. Ese fue un sustento inmediato que pudo haber compensado un poco la escasez de alimento que hubo en ese momento. ¿Qué pasa? El huracán pudo haber eliminado gran parte de los árboles, pudo haberlos podado, pudo haberlos tumbado de raíz, pero ¿qué pasa con el árbol de pana? El árbol de pana se reproduce por la raíz, así que tú puedes cortar lo que está el árbol, el tallo, el follaje, pero la raíz del árbol de pana constituye un semillero, que tú tumbas un árbol de pana y nacen 20 árboles a lo alrededor y le estás sembrando árboles a los vecinos porque también tiene una característica que ese sistema radicular, o sea, el sistema de raíces es muy extensivo, así que tú tienes un árbol de pana y tú vas a ver que espontáneamente a través de los años van a seguir germinando árboles de pana a partir de las raíces de ese árbol madre alrededor. Incluso, y eso fue lo que sucedió para María, los árboles que derribó el huracán se multiplicaron y de momento pudiera parecer hasta una plaga porque de momento tiene 10 árboles de pana alrededor. Y el árbol de pana es bastante precoz, o sea, que ya a los 3, 4 años de haberse sembrado de cero ya está produciendo su primero fruto. Un bebé y está ya dando fruto. 3, 4 años y ya está produciendo fruto. Así que, pues, tiene voluntad propia. Y no hay que cuidarlo tanto, entonces. Es de cuidado, requiere de muy pocos cuidados. Sí. Es como un gremlin que se moja y se multiplica, ¿verdad? Entonces, se asegura, o sea, tenemos un abasto ahí inconsciente. Es nuestro banco de alimentos, yo pensaría. Sí. Y, bueno, y eso hablaremos ahorita de la diversidad de alimentos y de platos que se pueden producir a partir de la pana, ¿verdad? Muchas veces nos concentramos en dos, el pano, el pano, el pano, el pano, y creo que también merece tal vez más adelante hablar del valor nutricional de la pana. Y como tú mencionas, los puertorriqueños tienen como un sentimiento especial con la pana. Sí. Porque si tú le ofreces a un boricua, a un tostón de plata, no lo va a querer. Claro. Pero tú le ofreces a un boricua, a un tostón de pana y es como un romantiqueo. Yo pensaría, no es un romanticismo, es un romantiqueo con la pana. Hay un amor especial. Le gana, le gana. ¿Verdad? Sabores ricos. Y algo mágico, tú freías tostones de pana y te sirves visita. Y te sirves visita. Eso no fue. Pero, pues ciertamente, el arraigo cultural. Cada vez que yo tengo visita también, digo, voy a freír tostones de pana porque, porque sí, porque yo invito cuando voy a hacer tostones de pana porque sé que es especial. O sea, que sí, hay una mística de la pana. Exacto. Y el arraigo cultural que tienen los puertorriqueños es único en América. Yo puedo asegurar que no hay otro pueblo en América que atesore tanto las virtudes del árbol de pana como los puertorriqueños. Incluso, ¿verdad? Y yo creo que donde más se desarrolló la pana es en el Caribe, en las colonias inglesas que también podemos hablar de cómo llegó la pana a Puerto Rico. Sí. Más en detalle ahorita que fue a través pues del Imperio Inglés y de las colonias que tenían en el Caribe el Imperio Inglés. Sí. Después llega a Puerto Rico. Pero en estas colonias inglesas no arraigó tanto como arraigó en Puerto Rico. En la población puertorriqueña incluso en los hermanos dominicanos y en los hermanos cubanos no se atesora tanto. Sí existe la pana. Incluso en Cuba hay lugares que es extraño que no conocen necesariamente a cualquier puertorriqueño. Tú le hablas de la pana y sabes claramente lo que es. Sí. En Cuba pues no es tan así. ¿Verdad? Existe la pana es algo más escaso. Así que yo puedo asegurar que en América Puerto Rico específicamente es el pueblo con mayor arraigo cultural con este fruto. Qué fantástico y qué suerte tenemos porque qué ricura. Tenemos también a Nelson ya sí a Nelson en línea y como él está fuera pues Nelson Álvarez Feble amablemente accedió a pesar de estar lejos en Uruguay de unirse a esta conversación y tiene poco tiempo. Así que vamos a darle a Nelson entrada. buenos días Nelson bienvenido al programa. Tal vez pues tal vez ahorita parece que deja ver si si no entramos con él en el segundo segmento porque nos queda poco tiempo de este segmento así que si ahí hubo un problema de comunicación Gloribel entonces nos queda unos minutitos antes de cerrar este segmento. como yo entro a la pana como tú entras a la pana bueno aparte de que Ian esto es como su ministerio en el Joscobrago él habla de la pana como si es una religión durante todos los cursos del Joscobrago él habla de la pana durante todo yo estuve tomando talleres ocho meses y él repite constantemente el tema de la pana y interesantemente yo entré al Joscobrago después del huracán María por el miedo de pasar hambre y porque mi familia mis abuelitas estaban vivas y era como un poco cuidar su alimento y yo entré al Joscobrago y luego monté una pequeña finca la pequeña un huerto durante la pandemia y yo empecé a sembrar y justamente ese año murió una de mis abuelas murió una abuela y el otro año murió la otra abuela y mi conexión con el huerto fue empezar a rememorar todas esas memorias que hubo a través de la gastronomía con mis abuelas así que yo voy al huerto y uno de los primeros árboles que me conecta con mi infancia es la pana porque yo me crié en una casa de abuela con un techo de zinc con un palo de pana que se usaba todo el tiempo para almorzar así que yo empiezo a escribir de mis abuelas y de mi bisabuela a través del palo de pana incluso fui yo del palo de pana donde yo me crié que ahora hay una torre de telecomunicaciones y el palito de pana y una torre de telecomunicaciones enorme y yo voy allí a escribir y yo voy allí a escribir y a conectar con mi bisabuela y un día igual investigando nos encontramos en la placita de Roosevelt y empezamos a hablar y yo estoy escribiendo unas memorias de mi familia a través de la gastronomía y la principal es la pana por ahí es que yo empiezo que es fantástico o sea que también la pana no solamente tiene una historia en nuestro país sino que tiene una historia en la familia de cada persona y pues nos lleva al probar una pana como es un viaje yo estudié literatura de un autor francés que se llama Proust que se come un bizcochito que es una galleta que se llama un madeleine al principio del libro y desde el libro que son cientos de cientos de páginas es todo la memoria a partir de ese moldisco a la madeleine y nosotros podríamos masticar una pana totalmente y comernos una pana algunas personas también son tantos los frutos de Puerto Rico a mí me pasa hasta con el cazabe que mi papá siempre traía cazabe para mí yo no puedo comer cazabe sin hacerlo con mi gordo al lado comiendo cazabe conmigo porque es imposible desvincular la memoria esa familiar afectiva de estas comidas por eso Radio Escucha amigas y amigos boricuas estamos dedicándole este programa a nuestros frutos y a la pana en particular porque la pana es reina en Boriquén y vamos a seguir hablando de la pana porque esta historia pica y se extiende vamos a hablar en el próximo segmento de cómo trataron de erradicarla para que estuviéramos comprando otra cosa que será adivinen nos quedamos con ese misterio ese suspenso vamos a la pausa rapidito volvemos a hablar de la pana y cómo trataron de eliminarla de nuestro paisaje estamos en Dialogando con Beni esto es Radio Isla trece veinte celebrando la navidad en grande me gustan las navidades que sepan a Puerto Rico comiendo pasteles y lechón asado y dándome unos palitos lunes papas martes papas miércoles también papas jueves y viernes papas sábado un cambio papas con el cebolla domingo otra vez papas lunes papas martes papas miércoles también papas jueves y viernes papas sábado un cambio papas con el cebolla domingo otra vez papas lunes papas martes papas miércoles también papas jueves y viernes papas sábado un cambio papas con el cebolla domingo otra vez papas lunes papas martes papas miércoles también papas jueves y viernes papas sábado un cambio papas con el cebolla domingo otra vez papas aquí de vuelta dialogando con Benny aquí riéndonos de esta canción de la papa de la papa y a veces del exceso de papa lunes papas martes papas miércoles jueves papas sí sí ha habido una una colonización con la papa este cuando mi niña era pequeña bien bebé no hablaba mucho pero le gustaban las papas fritas y íbamos en el carro y ella vio la M de McDonald's la M es amarilla y no tenía un año y miró y dijo papa ahí fue que me di cuenta yo que la M de McDonald's subliminalmente están metiéndole a uno la papa frita son como dos papas fritas en forma de arco la papa no las meten por todas partes y no necesariamente de su manera más saludable ya lo sabemos pero esta colonización de las comidas rápidas y la papa este sobre las comidas nuestras no es no es no es reciente esto hay décadas de de historia y creo que ya tenemos en línea a Nelson Álvarez Febles quien ha estudiado también este tema Nelson estás estás hola hola ay que bueno hola se me oye bien se te escucha muy bien y entonces tengo entendido que nos has estado escuchando también tú a nosotros si si todo el programa y déjame saludarte a ti a Ian a Gloribel es un honor estar entre tanta gente buena y saludos a todos los que nos escuchan gracias y gracias por estar aquí esta mañanita especialmente que estás viajando pero sé que es un tema que es importante para ti y para Ian y para Gloribel y por eso están aquí hoy si tú estábamos hablando como sabes anteriormente pues de la importancia de la papa en nuestro país nuestras memorias con la papa la la pana perdón perdón me quedé con la papa con la pana la pana lo abundante que es lo generoso que es ese árbol lo mucho que nos gusta pero sin embargo estuvo amenazado y entiendo que había una política para erradicarla de la cual nosotros pues no estamos muy enterados Nelson tú puedes darnos un poco de trasfondo sobre ese asunto por supuesto voy a hablar quizás un poco más lento porque como estoy por acá en Uruguay pues hay algo de retorno el cambio de nuestra alimentación tradicional en una alimentación más de tipo norteamericana del norte fue política de estado y me aclaro hay un estudio de unos científicos que se llaman Axe, Mayer y Cook publicado en los años 30 donde ellos dicen que la dieta tradicional puertorriqueña puede cumplir todas las necesidades nutricionales de los puertorriqueños y las puertorriqueñas que si sería necesario añadirle algún componente de hierro y algún componente de vitamina B por eso es que en nuestra dieta introducimos más huevos introducimos más pollo pero en Puerto Rico para los años 40 se sembraban repollos se sembraban tomates se sembraban gandules y teníamos mecanismos de distribución de proximidad lo que hoy día se llama eso de proximidad ¿no? que eran los mercados en cada pueblo los rebendones pero entonces se decide que Puerto Rico sea un zafacón por decirlo de alguna manera o un este de comida este de producción por exceso desde Estados Unidos y hay testimonios yo recogí dos testimonios de dos mujeres en los años 70 en Patilla y Arroyo que decían que habían ido nutricionistas del gobierno y le habían dicho que tumbaran los árboles de pana porque eso era lo que tenían los nenes con parásitos en la barriga lo que era el resultado de desnutrición y de falta de acceso a la salud le echaron la culpa a la pana la autora Esmeralda Santiago en su libro Cuando yo era puertorriqueña recoge un testimonio de que su madre fueron a decirle que tumbara los árboles de pana y sabemos que pagaban 10 dólares por cada árbol de pana que se tumbaba que en aquel momento era un dineral Esa política de sustitución de nuestros alimentos tradicionales como tú decías antes por alimentos del norte Ah, Ian yo quiero tostones de pana Cuando vayamos para la fiesta de navidad o sea esos tostones de pana me tienen salivando Qué rico Mira entonces cuando viene toda la cuestión del estado libre asociado yo estoy convencido que parte de la negociación fue que Puerto Rico dejara de producir alimentos para que importaran y la incorporación de supermercados en sustitución de la alimentación de proximidad y las urbanizaciones y las carreteras la introducción del automóvil la introducción de los camiones de nuestros troces ¿no? Todo eso sustituyó lo que vendría a ser nuestra estructura agroalimentaria y empezamos a importar y a importar hasta que el día de hoy importamos el 85% de todo lo que comemos entonces yo creo que es importante porque ese proceso que se nos contó en el momento que era que nuestra alimentación no era buena ese proceso que nos contaron en el momento de que nuestros alimentos eran deficientes se utilizó para introducir la papa y la papa es un alimento extraordinario la papa es el alimento que sustenta con la quinoa y y otros pocos este alimentos que se le llaman superalimentos a las comunidades andinas pero la papa que comemos nosotros es una variedad híbrida cultivada no por su contenido nutricional sino por su peso su contenido en agua y su facilidad de almacenar y transportar y cocinarla pero si y termino con esto como decía creo que era ya en el principio la papa y la pana se cocinan de más o menos maneras similares puedes hacer sopa puedes majarla puedes freírla puedes tostarla puedes congelarla entonces tiene una serie de 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 características culinarias que la sustitución no costó trabajo gloribel yo también crecí con un palo de pana en casa y yo creo que eso forma parte de 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 nuestro imaginario social puertorriqueño lo dejo por ahí por ahora y me quedo por acá o este si quieres hacer alguna pregunta o voy a estar por acá un rato más hasta super gracias pues sí este nos pusieron entonces nos pagaron 10 pesos para ser nosotros los agentes que que de la destrucción de la papa de los árboles de la de la pana de la pana de la pana si no es que con la canción fue como que me taladraron la papa de los oídos al cerebro este y además fíjate perdóname lingüísticamente no pana papa o sea se sustituye una letra nada más así mismo es así mismo es pero ok que que comentarios quieren hacer porque está bien cargado un poco lo que dice añadiendo lo que dice Nelson de los 10 dólares por la pana está la historia de Humacao donde se resistió dicen que la familia Roy de Humacao en aquel momento cuando se quería imponir la papa en Puerto Rico ellos decidieron sembrar más pana por eso tú vas al barrio Mariana en Humacao y allí hay una cantidad de palos de pana que eso es una cosa increíble incluso después de Huracán María se sembraron más de 92 árboles de pana allá en la en la loma de la niña Mariana y hay un bosque de pana y tú vas subiendo a Mariana y tú vas viendo los letreros de los barrios con imágenes del árbol de pana me dicen yo ayer hablé con Quique Cubero un compañero que ayudó a sembrar las panas allá y dice que en Yabucoa también hay bosques de pana en el oeste hay bosques de pana o sea en Puerto Rico hay unos lugares donde hay una cantidad de pana increíble o sea que la pana también es como un símbolo de resistencia alimentaria y de soberanía alimentaria exacto que eso está interesante y yo busqué información que dice que una pana puede darle alimento a familias de 4 a 50 años creo que era un árbol de pana a 4 familias por 50 años un árbol un árbol por 50 años que ese árbol puede durar yo me crié en los años 70 en Trujillo yo tengo eso fue hace 50 años casi y el árbol de pana de mi bisabuela está intacto está allí todavía y está echando todavía entonces tú dices es un árbol resistente que tiene también me parece que tiene una dignidad tiene para mí las hojas de pana son manos yo siempre veo como una hermanita entonces es un árbol que representa también la resistencia cuando vino de Indonesia que lo trajeron en barco hubo un motín en el bounty que era un barco donde trajeron y la gente esclavizada también se amotinó había como un espacio de resistencia hasta que llegó al Caribe y luego siembra en los árboles de pana así que tiene una historia y lo trajeron en esos barcos con personas esclavizadas para que fuera alimento para alimentar a las personas esclavizadas porque era un alimento barato que daba para mucha gente entonces estaban buscando algo que pudiera alimentar a mucha gente y al final pues se quedó con el canto pero lo interesante es el tema de colonizar no el tema de la papa a veces tú hablas con gente más joven y no están conectados con la pana ya como la canción de Mima cuando la pusiste al principio van desapareciendo una cultura que era a través por ejemplo la serenata de bacalao con pana con mianda eso es bien de campo entonces eso era una cosa una comida humilde que tal vez se ha ido desapareciendo por la prisa por los supermercados por toda esta cosa yo tengo un texto que quiero leer rápido sobre la pana si me dejan es cortito sobre la pana la memoria mía de la pana la memoria tuya sobre la pana bien cortito dice una de las cosas más difíciles de la pana es cortar y sacarle la piel se requiere maña precisión y un buen cuchillo recuerdo mamá ofre mi bisabuela con un traje de algodón que amarraba con delantal ese mismo traje con el que se tiraba al patio a matar pollo una vez una vez se parte la pana se pone a hervir en una olla grande cada trozo se corta a media luna evitando influir ese pedazo de fruta que tiene huecos pequeños tal vez la prisa de la modernidad fue desapareciendo las panas del menú boricua y el corte preciso de la pana no era recomendable para la ama de casa que corría a hacer la comida atender a los hijos y al marido quien los tuviera además para los años 70 y 80 dominaba la supuesta modernidad en las cocinas boricua había prisa estaban de moda las joyas lifetime los topperware y los tv diners era cierto o no era la urgencia de salir del campo y llevar los microondas al centro de las cocinas ni hablar de las joyas lifetime con las que podías terminar de hacer el arroz en la nevera con la tapa en la olla bien sellada o los famosos bizcochos de piña al revés en mi infancia estuve en más de 5 presentaciones de las famosas joyas lifetime atrás quedaba pelar las panas echarlas en la olla enorme y tomarse el tiempo de hervir ah que lindo que lindo y y y también ilustra lo que lo que estaba diciendo Nelson y que quisiera que tú comentaras también ahora Ian y es que en este proceso de colonización en realidad fue un Estados Unidos que estaba creciendo y buscando mercados y buscando no solo en nosotros que nosotros en una islita alrededor del mundo entendiendo que para que crear nuevos mercados había que cambiar paradigmas había que cambiar las tradiciones había que cambiar las maneras de vivir de moverse de comer de estar en el mundo de los estos si ellos querían que hubiera nuevos mercados este no podía la gente ser autónoma en su comida este ni estar caminando a los sitios porque ellos querían exportar carros ellos querían exportar su comida entonces no podía hacer tu comida para eso hubo todo un plan pero fue también dentro del mismo Estados Unidos que no querían que la gente querían que la gente se montaran los carros que estaban construyendo y todo fue buscando mercados ese capitalismo que está buscando mercados y que requiere que se desplacen unos hábitos milenarios para que la gente asuma unos nuevos hábitos que que hay de esto que tú has reflexionado sobre el capitalismo y nuestra comida pues mira yo le llamo a eso la dictadura alimentaria del supermercado todo eso se manifiesta a través del supermercado porque así es que nos atrapan en esa en esa dictadura del supermercado Puerto Rico es uno de los primeros países donde el supermercado en el mundo en América donde el supermercado viene a convertirse en la opción única básicamente para tú conseguir los alimentos y eso no lo cuestionamos sí eso no es así en todo el mundo no no es así el supermercado no es el lugar donde la mayoría de la humanidad va a conseguir su alimento lo que pasa es que ya hay varias generaciones que han nacido en esa realidad no conocen otra realidad y si tú no conoces otra realidad pues ignora el mundo de posibilidades que hay fuera de esa dictadura alimentaria del supermercado ¿por qué le llamo dictadura alimentaria? porque nos sometemos a nuestra alimentación de lo que encontramos en el supermercado y lo que encontramos en el supermercado no es lo único que podemos comer pero entonces se da una gran contradicción que es que lo que encontramos en el supermercado es precisamente lo que no se da en nuestra tierra el someternos a esa dictadura del supermercado por ejemplo nos ha hecho reducir nuestras posibilidades alimentarias increíblemente y que bueno que empezamos con la canción de Mima porque básicamente la canción se basa en enumerar una larga lista de frutas criollas y nativas en Puerto Rico gran parte de las cuales estoy seguro que la mayoría de los puertorriqueños nunca han comido de hecho eso es algo que a mí me chocó cuando primero escuché la canción que yo no reconocía como la mitad o más y yo dije wow eso me volaron me voló los sesos porque a mí yo soy curiosa y me gusta aprender y saber y no podía creer no haber escuchado siquiera el nombre entonces como pudiéramos preguntarnos entonces cuál es la ingesta per cápita o la diversidad frutícola de ingesta del puertorriqueño de frutas de frutas nativas no cuál es la diversidad de frutas que el promedio del ciudadano puertorriqueño consume uva manzana pera y guineo posiblemente porque eso es lo que está en el supermercado pero y fresa pero muy pocas de las frutas que menciona la canción de mima por ejemplo solamente hablando de las frutas se consiguen en el supermercado entonces nos venden el supermercado como como esa gran posibilidad de libertad de que podemos elegir lo que queramos pero no no podemos elegir lo que queramos podemos elegir de la corta lista que el supermercado nos pone en la góndola y nos vemos coartado a la libertad de elegir la diversidad de decenas o cientos de frutas diferentes que se pueden dar en nuestra isla y como el supermercado no compra la guanamana para ponerla en el estante como el supermercado no compra la poma rosa como el supermercado no compra las carambolas como el supermercado no compra los ovos como el supermercado no compra los anón los níperos los caimitos pues ya no se siembran ¿verdad? y esa es la historia de la pérdida de agrobiodiversidad mundial que debido a esa dictadura de la agroindustria globalizada de una dieta homogénea americanizada pues hemos perdido el 75% a nivel mundial hemos perdido el 75% de la diversidad genética de cultivo Ian y quisiera hacer un paréntesis ahí porque es americanizada pero es como que americanizada con la marca del capitalismo americano porque es que ellos mismos fueron colonizados o sea estoy segura que dentro de los mismos Estados Unidos tenía que haber una diversidad de frutas que la industria agrícola industrial este esa repetía agrícola industrial no me refería a eso el complejo agrícola militar es que le llaman ¿verdad? ¿cuál es el término? quiere en grandes masas producir unas comidas que son las que ellos se van a concentrar hacerlo con estas fincas que solo producen eso y obviamente aún dentro de Estados Unidos se les impuso a todas las pequeñas comunidades que podían tener una diversidad brutal porque cómo va a ser pero también hay una cosa hay una trampa ahí porque quien está escuchando y no siembra dice bueno qué opciones tengo yo porque si yo no siembro y yo no sé cómo sembrar y en las universidades y en las escuelas no enseñan a sembrar entonces hay una trampa porque lo que tengo para comer es eso entonces y obviamente ya no están sembrando un montón de frutas que se han ido desconociendo pues la gente quiere yo pienso que la gente Rosana si se tiene que ir me gustaría intervenir sí déjame terminar algo aquí Nelson un segundito rápido ajá ok nada que la gente realmente en Puerto Rico quiere sembrar pero necesita conectar con quienes están dando estos talleres de siembra porque la gente está desesperada ya no puede pagar los precios del supermercado y la gente sabe que muchas de esas frutas están contaminadas Nelson sí y discúlpame Gloribel pero yo estoy acá con un tema de retorno ¿no? ajá muy importante lo que estás diciendo que tenemos que aumentar las oportunidades para la gente aprender de estas cosas y de todo el sistema agroalimentario no solamente de la siembra sino que sembramos cómo se come cómo se cocina cómo se distribuye pero volviendo a lo que decía Ian de la diversidad agrícola Estados Unidos a principios del siglo XX tenía 500 o 600 variedades de manzana hoy en día tenemos 3 o 4 en el supermercado que son mayoritarias y cada una de estas variedades existían en contextos biodiversos con otras frutas con otros componentes agrícolas yo quiero darles un ejemplo por ejemplo una familia en los Andes quechua siembra 30 40 variedades de papa y la gente dice ¿por qué tantas papas? cuando no hay cupones en caso de que venga una sequía o en caso de que venga un año con mucha lluvia necesitamos variedades resistentes a ese estrés climático pero a mí me contaron una vez cosas muy bonitas como por ejemplo ellos siembran una papa azul que se usa para el día de todos los muertos o si hay una mujer embarazada en la familia pues siembra una papita para darle papillas al bebé entonces históricamente el ser humano vivió y se desarrolló en una adaptación agroalimentaria a su entorno principalmente de manos de la mujer porque la mujer ha sido la agricultora principal a través de la historia y en Puerto Rico pues esa diversidad de siembra y agroalimentaria nos permitía cierta independencia a finales del siglo XIX fuimos bastante independientes en nuestra alimentación en los años 30 y 40 fuimos bastante independientes la reducción de los componentes que comemos y el hecho de que se han importado son un elemento de colonización importante que nos quita mucha libertad como pueblo gracias si como no al revés gracias a ti y que interesante ese ejemplo de las manzanas en Estados Unidos que había tantos distintos tipos de manzanas y que ahora apenas hay una cantidad como un puñado de distintos tipos o sea que esto es algo que se le ha hecho a las comunidades a través de todos los países incluso los mismos Estados Unidos ya la papa nos está votando de este segmento vamos a hablar un poco después de la papa también y como es que la papa entonces hace pum 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 y empiezan a meternos papa ojo nariz y boca seguimos aquí hablando de la pana versus la papa en dialogando con Benny chau chau ¡Gracias! 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 Aquí de vuelta, dialogando con Benny, soy Rosana Cerezo y he estado dialogando con Nelson Álvarez Febles, que ahora se despide de la radio audiencia y de ustedes. Nos acompañó desde Uruguay y también hablando con los agricultores Ian Paganroy, Gloribel Delgado. Esa canción, La Vianda de la Sonora Libre, habla y celebra, pues la vianda, ellos no son boricuas, creo que son ecuatorianos, pero hablan de la vianda, no mencionan la pana en específico para nosotras. Pues nosotros yo creo que tradicionalmente comemos muchas viandas, pero me he dado cuenta que hay unas que se están comiendo menos. Mi mamá, por ejemplo, le encanta el ñame y sin embargo veo que eso es algo que no se está incluyendo tanto en distintos platos. Creo que la pana nos gusta mucho sancochá y en tostones, pero a mí me preocupa el ñame también, quiero que sepan. Ajá, Ian, cuéntanos. No hablamos con el tema del supermercado, igual no somos enemigos absolutos del supermercado, no odiamos el supermercado, pero ciertamente el supermercado ha ayudado al detrimento de la diversidad alimentaria en Puerto Rico. Ahorita mencionamos el caso de las frutas, pero el caso de las viandas es otro ejemplo, ¿verdad? En gran medida por la invasión de la papa, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál es el problema con eso? Es que hay una gran contradicción. ¿Cómo vamos a dominar nuestra alimentación con un producto que no se produce en Puerto Rico? Y que es un producto altamente cargado en su producción de plaguicidas, ¿verdad? Porque es un producto delicado que necesita unas aplicaciones enormes de plaguicidas para poderse lograr. Ay, yo no sabía eso. Cuando en Puerto Rico tenemos vocación, o sea, la geografía puertorriqueña, los suelos puertorriqueños tienen una vocación tan amplia para nuestras viandas, para los cultivos de raíz que tienen unas propiedades gastronómicas muy similares y superiores a la papa. O sea, ¿cómo nuestra dieta va a estar dominada por la papa? Cuando tenemos la yautía, cuando tenemos la malanga, cuando tenemos la batata, cuando tenemos el ñame, cuando tenemos la pana, cuando tenemos el apio. Y yo no conozco, igual como dije con la pana, yo no conozco otro pueblo que coma tanta raíz como Puerto Rico, porque incluso nuestros hermanos caribeños no consumen tantas raíces como nosotros. O sea, hablando de yautía, hablando de malanga. Y eso solamente hablando de la especie, eso sin hablar de las variedades dentro de cada cultivo. ¡Wow! Está el ñame florido, por ejemplo, el ñame banero, el ñame lila, el ñame vinugas. ¡Mira, vaya! El ñame de papa. O sea, que estamos hablando de la diversidad de viandas pensando en la especie. Eso sin contar la diversidad de variedades dentro de cada una de esas especies, pero seguimos sometidos a la dictadura del supermercado, que lo que nos pone como en el altar, así, en una abundancia obscena, son las torres de papa y barata. Y como seis cosas, se ponen como, mucho de como seis cosas, diez cosas tal vez máximo. Y el impacto para la flora intestinal es terrible, porque lo que yo he estado leyendo es que la importancia de la flora intestinal y en inglés, ahora hay fiebre entre los americanos de estudiar el microbiome. Este, que es como toda la composición, compleja composición del estómago, que es como otro cerebro. Y lo que me es interesante es que ahora la gente que tiene fiebre con estudiar eso, muchos son billonarios que quieren vivir 150 años o nunca morir. Y están buscando como locos comer tubérculos, raíces, comer hasta carnes de órgano, como lengua y hígado, y están fiebre con nuestras viandas. Esto es bien interesante, que primero nos colonizan, después los mismos que colonizan. Y dicen, mira, esa gente antes comía un montón de cosas que es súper bueno y que lo más importante es la diversidad de muchas cosas distintas para tener la mejor salud posible. O sea, que en la medida que reduzcas, tus fuentes alimentarias te van enfermando más. Qué interesante esto de que primero colonizan, ahora esos mismos billonarios quieren comer la dieta que comíamos nosotros y que ya no comemos. Y la versatilidad de nuestras viandas, ¿verdad? Así como mencionamos la versatilidad de las panas, pues así sucesivamente cada una de nuestras viandas son versátiles, nutritivas y con sabor. Porque en esencia las papas que nos llegan a Puerto Rico, al menos, no saben a nada, ¿verdad? No tienen un sabor particular. Cada una de nuestras viandas tiene su sabor particular. Yo escribí un artículo hace unos años, que lo pueden buscar en internet, que se llama Cuando el ñame se sublevó contra la papa. Cuando el ñame se sublevó contra la papa. Ah, bueno, lo voy a buscar. Ahí lo pueden encontrar y pues básicamente discutimos estos mismos detalles. Quería abundar un poco sobre la historia de la pana, ¿verdad? ¿De dónde es la pana? Primero, ¿de dónde es? Y cómo llega hasta América, cómo llega hasta el Caribe y cómo llega hasta Puerto Rico. Le hemos mencionado aquí, la hemos llamado por pana, panapén, pero igual en Puerto Rico le llaman mapén, creo que en el sur, en Ponce, le dicen mapén. Chuleta de gancho, también le llaman. ¡Guau! La pana no se reproduce por semillas per se, lo que botánicamente se considera una semilla. Por eso, tú abres una pana y tú no encuentras una semilla en el interior. Hay unas manchitas negras. Sí. Esos son los vestigios de lo que fueron las semillas en algún momento. Por eso es que se reproduce por raíz, ¿verdad? No se reproduce por una semilla dentro del fruto, sino que el fruto se logra cuajar sin la necesidad de una fertilización del polen. Así que eso es otra virtud de la pana, que no requiere de polinización. Así que puede haber, podemos estar en un escenario de falta de polinizadores y la pana siempre va a producirse. Eso es increíble y muy importante. Pues la pana ya se establece que desde el 1686, desde el 1686, ya los ingleses le llamaron breadfruit, acuñaron ese término, ¿verdad? En sus misiones colonizadoras del Pacífico, porque precisamente la pana viene de allá, del Océano Pacífico, específicamente del archipiélago de Indonesia. Vaya, pues algo bueno de la colonización. Ese transporte, ¿verdad? Y ese compartir de diversidad genética. Pues, para ese tiempo, la pana llega al Caribe en el 1791, a principios del 1790 y pico, ¿verdad? Estaba el imperio inglés, estaba pasando por una crisis donde ya Estados Unidos se había independizado. Estaban las colonias isleñas todavía, Jamaica y varias otras colonias isleñas. Estaban buscando, pues, un alimento abundante, barato, para alimentar a los esclavizados, a la población esclavizada. Entonces, comisionan un viaje solamente para traer árboles de pana de Tahití en el Pacífico hasta las colonias del Caribe. O sea, que la colonia británica invirtió en una misión botánica para traer el árbol de pana desde el Pacífico hasta el Caribe. Ian, perdona ahí, te interrumpo, porque pudieron haber traído tantas cosas y decidieron invertir mucho dinero en una misión botánica para traer la pana. ¿Será que desde entonces ya sabían las virtudes que tú nos has dicho del árbol de pana? El hecho de que no requiere de polinizadores, de que es tan generoso y que da frutos hasta dos veces al año, que da mucho fruto en abundancia. ¿Ya lo sabían entonces? Básicamente, cien años antes ya habían acuñado el término breadfruit, los mismos británicos. Que la conocían entonces. Y cien años antes los españoles ya habían conocido el árbol de pana, así que ya habían varios siglos de conocimiento de que ese árbol existía. Pero recuerdan que esos viajes duraban semanas, meses, en alta mar. Traer un árbol vivo que requiere de agua, no le puedes echar agua salada para mantenerlo vivo, pues toda una operación. Así que ellos comisionan este primer viaje a través del barco Bounty. Y se ha hecho una leyenda, la historia de ese barco, que han hecho varias películas. Sí, ¿verdad? Películas, sí. El motín del Bounty. Del Bounty, sí. Hubo una subelevación, ¿verdad? De los marinos que iban acompañando a William Blight, que era el capitán al que se había encargado de esa misión. Y han hecho películas que tal vez no le dan el protagonismo al propósito de ese viaje, que era traer específicamente. El árbol de pana. Ese primer viaje tenía mil brotes de pana que habían recogido de las islas de Tahití para traerla al Caribe. Obviamente eso fue un fracaso, esos mil árboles se perdieron. En ese primer viaje, porque se sublevaron, hundieron el barco eventualmente, pero William Blight sobrevivió y logró volver a Inglaterra. Varios años más tarde, se comisiona un segundo viaje. El primer viaje fue en el 87, a finales de la década de 1787. El segundo viaje es a principios del 1790. Ahí sí logran traer cerca de dos mil brotes en una nueva misión botánica desde Tahití y lo distribuyeron a Jamaica y la isla de San Vicente. Entonces eso ocurre desde el 1791. Pero cuando llega a Puerto Rico, pues no hay una documentación tan precisa de cuando llega a Puerto Rico. Los historiadores establecen que posiblemente llega a Puerto Rico cerca de 1850, o sea, varias décadas después. Porque eso coincide con la Real Cédula de Gracia. ¿Qué sucede con la Real Cédula de Gracia? Que abre los puertos al comercio internacional. Recordemos que Puerto Rico en gran medida sobrevivió del contrabando, porque la corona española era bien celosa, desconfiada, controladora. No permitía el comercio internacional, era un comercio único, unilateral entre la metrópoli España y las colonias en América. Una vez más, porque esa colonización es para crear mercados para el imperio, ¿verdad? Porque así es que crecen, así que ellos tratan de que no sea con más nadie. Entonces se estima que posiblemente llegó a partir de 1815 a Puerto Rico como tal, pero no hay una fecha exacta. Sucede que en las colonias británicas la pana no logró arraigarse tanto entre la población esclavizada. ¿Por qué? Porque precisamente lo vieron como una imposición más del colonizador, del explotador, y no se arraigó tanto igual porque no querían conceder unos predios que se le llaman parcelas de provisión que estas poblaciones estaban exigiendo para ellos cultivar sus productos autóctonos y complementar su autoabastecimiento alimentario. La corona británica estaba resistiéndose a eso, en gran parte por eso es que quiere entrar el alcohol de pana, una fuente de alimento abundante, fácil, pero se resistieron. Las poblaciones de personas esclavizadas, pero llega a Puerto Rico. Y en Puerto Rico, aparentemente, pues los íbaros, las poblaciones campesinas... Les gustó. Les gustó. Y se arraigó, ¿verdad? Al punto que lo conocemos hoy día, que pues me reafirmo, no conozco otra cultura, al menos en América, en América, que tenga una afinidad tan grande como la pana, con la pana, como los puertorriqueños. Obviamente el asunto es diferente en el Pacífico, todo lo que es Micronesia, en Hawái hay una cultura bien fuerte porque llevan consumiendo pana a cientos miles de años posiblemente, porque de ahí es que es autóctona la pana. Y estamos hablando de pana, pero también está la pana de Pepita, que llegó también en ese mismo viaje con la pana. Y la pana, a su vez, tiene otros parientes que son de la misma familia, como lo que es la jaca, el jackfruit, que está muy de moda recientemente. Sí, la jaca. Bien grande. Que está muy de moda recientemente, usualmente en la onda vegana, ¿verdad? Porque la usan hasta cierto punto como de un imitador, un sustituto de carne. Pero igual yo pudiera decir que de esa familia de la pana, a Puerto Rico llegó la pana, lo que conocemos como un panapén, la pana de Pepita y el jackfruit, la jaca. La jaca. Que no es tan común como la pana de Pepita y la pana, pero sí hay evidencia de que los jíbaros sembraron en mayor o menor medida la jaca también en Puerto Rico. Ya. ¡Guau! Así que gracias por eso, porque nos remontas. Es bien interesante. No voy a poder volver a picar una pana y pelarla sin pensar en ese... Sin olvidarte todo ese trayecto, ese camino, trayectoria. Sí. Increíble. ¿Tú has encontrado en tus investigaciones algo además de esta historia que puedas...? Bueno, lo mío es más anecdótico, ¿no? Mi conexión también emocional con la pana. Y estaba comentando ahorita que en un momento, cuando se atrasó mi casa hace unos años, que me llamaron del banco para decirme que estaba atrasada la casa por dos o tres meses. Yo me puse a llorar por el teléfono y la persona que me atendió del banco me dijo, no llores, yo te voy a decir cómo vas a salir de esta. Yo te voy a enseñar a hacer rellenos de pana. Y yo le dije, ¿cómo usted me dice? Sí, no, vamos a hacer rellenos de pana. Tú consigues tú unas pana. Tú me llamas y yo te explico cómo hacer rellenos de pana. Por teléfono. Esta es la gente del banco. Del banco. Y tú vas a empezar... Me dice, o vas a comprar brazos gitanos a Mayagüez y vendes en la luz. Me dice, ¿qué tú vas a hacer? Yo soy escritora. Me dijo, escribe una novela erótica. Me dijo... No puedo creerlo. Vende rellenos de pana o vete a Mayagüez a comprar el brazo gitano. No te vas a morir de esto. Tienes que salir de esta. Tienes que morirte a trabajar. Entonces, yo había salido de los periódicos en ese momento y estaba trabajando como artesana. Estaba empezando como artesana. Así que hablé con mi abuela, mi abuela Emma, y ella me llenó la nevera de pana. Me enseñó a hacer pana a mi abuela. Y con mi mejor amiga Tamara nos pusimos a hacer pana. Empezamos a tomar órdenes. Le llamamos las comadres. Se llamaba la compañía Las Comadres. Y empezamos a hacer rellenos de pana y tuvieron un éxito tan brutal que volví a escribir porque era bien fuerte. Me di cuenta de lo difícil que es hacer fritura. Porque tienes que majar la pana y sacarla caliente y echarle harina y te quemas las manos. Y es bien arduo. Se vende porque se vendían bien, pero es bien sacrificado. Mira para allá, pero es increíble el arraigo que tiene la pana. Tanto así que una gente de banco te dice... Exacto, me dijo... Ponte al día con tu hipoteca haciendo rellenos de pana. Rellenos de pana. Y fue cierto. Y funcionó. Y te pusiste al día. Me puse al día, sí. Me puse a... Me metí también a cocinar. Yo no... Siempre había visto la cocina de mis abuelas como yo voy... Yo no toco esa cocina porque esas señoras eran las diosas de la cocina. Pero ahí yo empiezo también un poco a incursionar en la comida. Qué fantástico. Me encantó. Y bueno, después eventualmente estudié agricultura. Y ahora cocino muchísimo. Así que volver... Yo siento que cuando tú vuelves a estos alimentos y vuelves a las cocinas, como dice el libro de Cruz... El Paladar Memoria. Llegas al Paladar Memoria. Y el Paladar Memoria, ¿cuál es el nombre completo de él, Cruz? Cruz Miguel Ortiz Cuadra. Que murió este año. Sí. El historiador de la gastronomía. Y gran parte de toda esta información que estoy compartiendo de La Pana proviene de las investigaciones del profesor Cruz Miguel. Ah, sí. Mira para... Maravilloso que él hable en uno de sus libros sobre el Paladar Memoria, que es ese paladar que tú tienes de pequeño o de pequeña, que es de esas cocinas de mamá y de abuela. Que tú te sientas en esas cocinas a esperar y te llegan al corazón. Entonces pasan los años y se van ellas. Y cuando yo le decía a Ian ahorita que con haber perdido a mis dos abuelas y a mi mamá en estos últimos años, cuando yo quiero volver a ese espacio de nostalgia y de alegría, yo cocino los platos de mis abuelas y yo veo la cara de mi papá como le cambia y la cara de mi hermano. Y eso desde el olor. Porque como decías al principio, el olor y el gusto tienen una memoria que es bien profunda. Entonces tú hueles una pana hirviendo. Yo huelo eso. Ese olor y ese sonido de la olla y todo lo demás y yo vuelvo a mi infancia. Eso es así. Y de la pana de pepita más, que huele más fuerte. O sea, la pana de pepita, ese olor de pana de pepita que yo me crié también con mi bisabuela ahí como esgranándola, ¿verdad? Que tienes que sacar de la piel. Eso es una marca. Y entonces es regresar a ese espacio. Y yo voy más allá. Yo pienso que un país que no vuelve a esos espacios de memoria, que no siembra, pierde la conexión y la identidad con la tierra. Entonces un país que empieza a perder esa conexión con frutas, con vegetales, que nos levantaron como país. Y empiezas a desconectarte de lo que realmente es el boricua. Y entonces ese olor, esa comida es fundamental para aterrizar y para luchar por este país. Y es fundamental. Estoy de acuerdo, Gloria. Y creo que tenemos que entender que hay cosas que son beneficiosas en muchos niveles. Y esto, por ejemplo, volver a comer viandas y comer panas y ñames, todos sus tipos y todos los frutos de nuestra tierra nos ayudan a conectarnos con nuestra identidad boricua, pero nos ayudan también alimentariamente. María Benedetti, los otros días hablé con María y le dije, mira, quiero mejorar mi dieta. Y ella me dijo, come todas las viandas que encuentres, le echas el agüita con la cual tú la hierves, la maja si quieres, le echas aceite de oliva, le echas el pesto hecho con orégano brujo. Y vas a estar comiendo súper bien, come distintos tipos de viandas. Así que quiero hablar del valor alimenticio, alimentario de la pana, porque aparte de que nos remonta a nuestra historia familiar, nos permanece y fortalece nuestra identidad como puertorriqueños, nos alimenta también. Entonces vamos a escucharlo. Pues sí, mira, según dice nuestra historia oral, ¿verdad?, que en aquellos tiempos, a principios del siglo pasado, se prohibió y se promovió la eliminación de la pana, que no lo lograron, porque cuando tú cortas un árbol, como empezamos el programa, cuando tú cortas un árbol de pana, van a nacer diez más. Increíble, sí. Así que llegó a una que darse. Increíble, increíble. Sí, pues que nos vendieron la idea de que era poco nutritiva, de que incluso podía estar ocasionando enfermedad, pues todo lo opuesto. Imagínate. La pana no tiene nada que envidiarle a la papa y en algunos elementos nutricionales es superior a la papa. Aquí tengo una tabla que compara la pana con el arroz y con la papa. Por ejemplo, la pana tiene el doble de proteína que el arroz y tiene 2.5 veces más proteína que el arroz y dos veces más que la papa. Tiene 1.2 veces más fósforo que el arroz y 0.7 más fósforo que la papa. Tiene 9 veces más potasio que el arroz, 0.9 veces más potasio que la papa. Tiene 5 veces más calcio que el arroz, dos veces más calcio que la papa. ¡Wow! Tiene 2.5 veces más magnesio que el arroz, 1.6 veces más magnesio que la papa. Tiene 2.5 veces más hierro que el arroz y 0.9 veces más hierro que la papa. Tiene 3 veces más vitamina C que el arroz y 0.3 veces más vitamina C que la papa. Y así sucesivamente con otros micronutrientes también donde la pana es superior. O sea que todos los renglones salen superior como a la pana. Y no me sorprende que al arroz, porque al arroz hoy en día pues como le quitan, nosotros comemos mayormente arroz blanco y le quitan todo. Y no me sorprende porque el arroz pues sabemos que es como un complemento. Pero sí me sorprende que sea superior a la papa en todo. Que tenga tanto más calcio, que tenga hierro, que tenga proteína. Todo eso es bien importante. Y para las mujeres también es bien importante todo esto. Especialmente, sí. Así que tenemos ya casi que irnos a la pausa, pero algo para cerrar. Quería compararlo con la harina, ¿verdad? Porque con la pana se puede hacer harina y una comparación aquí con la harina de trigo. Pero tal vez podemos hablar de eso. Pues sí, en el próximo, porque precisamente nos acaba de llamar Marisol Villalobos. Entiendo que se llama ella. Sí, ella es la directora de una compañía que se llama Amasar, que pues precisamente una empresa boricua que está haciendo harina de pana para hacer de todo. Desde pancakes a otras cosas, ella nos va a decir próximamente. Así que la pana pica y se extiende sus beneficios, mi gente. Vamos a seguir hablando de la pana en el próximo segmento aquí en Dialogando con Vena. Y cuando estoy todo listo, vestido en perfumadito, preparo mi plato de vianda para almorzar con nene. Que digan lo que... Yo conozco un jibarito del pueblo de Maricao Que se levanta temprano con su machete amolao Y se mete en la espesura con el calzón enrollao No le tiene miedo al fango y el camino está embachao A las diez de la mañana ya tiene el monte calao Y al filo del mediodía el jíbaro ya ha almorzado Y que come ese jibarito tan listo y tan agusao Que come ese jibarito tan listo y tan agusao Café con pan, llantas con bacalao Café con pan, llantas con bacalao Un jíbaro inteligente, un jíbaro preparao Y a chinchorro.com, él siempre está conectao Para ver si en la catumba está el jolgorio montao O si mi amigo Rubén ya tiene el lechón asao Y que come ese jibarito tan listo y tan agusao Y que come ese jibarito tan listo y tan agusao Café con pan, llantas con bacalao Café con pan, llantas con bacalao Aquí de vuelta dialogando con Benny Soy Rosana Cerezo y he estado dialogando con Ian Pagan Roy Y Loribel Delgado sobre las virtudes, la historia y el futuro de la pana Esta canción en voz y autoría de Andrés Jiménez el jíbaro Café con pan, habla de un jíbaro inteligente Y que come ese jibarito tan listo y tan agusao Bueno pues café con pan pero también viandas con bacalao Y pues yo creo que hay que ser como ese jibarito listo y agusao Ciertamente esa historia que nos contaron Que parte de la colonización nuestra A muchos niveles, ¿verdad? De desplazar los frutos nuestros De crear unas economías para que estemos dejando el dólar afuera Y también Y que no hace sentido porque es un fruto más Mucho más nutritivo Pero también el vendernos una idea de cómo estar en el mundo con prisa Y uno de los retos es que pues la pana es dura Y la pana hay que hacer esfuerzo Hay que saber picarla En los otros días yo llevaba tiempo sin pelar una pana Y tuve que entrar a YouTube para ver cómo pelar Y yo, qué vergüenza, pero voy a entrar por si acá Porque me estaba quedando mucho como que el corazón Y de damerse hay una manera de hacerlo más eficientemente Así que creo que definitivamente toma Dar un esfuerzo más Darle unos minutos más Y vale la pena Vale la pena ir a nuestras plazas de mercado Vale la pena salirse de la dictadura del supermercado Vale la pena hablar con los gerentes Y decirle de los supermercados Y decirle por qué no hay pana Por qué no hay lo que sea Por qué no hay lo que sea que usted quiera ver puertorriqueño Por qué no hay nípero Este, de verdad que no entiendo Y ya hay supermercados Como siempre hago Como la distinción De el Econo de Altamira Donde me da mucho gusto ir y encontrar frutos de Puerto Rico Tienen muchos, podrían tener todavía más Pero incluso he aprendido De lo que son muchas frutas que yo no conocía Como la garcinia He encontrado jaca Guanábana Y te dicen hasta de qué pueblo son Oye, eso es una chulería Y hay gente que viaja a Econo de Altamira Nada más que por esa experiencia Pues cojan nota Los otros supermercados De que es que incluso Es un mercado para ellos Y aquí hay un pueblo receptivo ¿Y qué quiere eso? Queremos hacer ese esfuerzo Queremos educarnos Este segmento se nos va rápido Y yo quería Antes de traer a una invitada Que va a entrar rapidito ahora Que nos digas Ian, tú siendo un maestro De la ciencia de la agroecología Si entonces estamos La pana tiende a ser orgánica Y la papa ¿Qué? La papa que comemos normalmente por ahí ¿Es orgánica? ¿Cómo es esto? Exactamente la pana Es un producto Un árbol Bien agradecido Bien bondadoso Que crece básicamente De forma espontánea Que no requiere de grandes cuidados Yo no conozco a alguien Que fertiliza sus palos de pana No, ni yo Porque el árbol de pana Se encarga de llegar Hasta donde está la nutrición A través de su amplio sistema de raíz Así que pudiéramos decir En general Que la pana es un producto orgánico Ecológico Mira para allá Por eso Por eso Porque se produce Básicamente de forma espontánea Y no requiere de grandes cuidados Mientras que la papa Está dentro del listado De los 12 cultivos más sucios Usualmente Todos los años Se publica la lista De los 12 cultivos sucios Que en inglés Le llaman Dirty foods Sí Los dirty dozens Dirty dozens Que Ese listado De los 12 cultivos Que tienen una carga De plaguicidas tóxicos En su interior Por En su producción Por la aplicación De diferentes plaguicidas Y la papa Siempre está En ese listado De los 12 cultivos más sucios No me digas O sea que miren Para allá A menos que se vayan A comprar una papa orgánica Que debe costar Como 12 pesos el saco Porque yo ya he visto Que son carísimas A veces uno ve Una que otra Bolsita de papas orgánicas Y yo digo Oh no puedo comprar eso Es muy caro La pana No te tendrá El etiqueta El sticker De que es orgánica Pero mire Sí Probablemente Es una alta probabilidad De que sea También un fruto orgánico Así que Encima de que es más nutritiva Con todo lo que dijo Ian En el segmento anterior También Tienden a ser Ecológicas Y orgánicas Se ha creado Mucho entusiasmo Últimamente En cuanto a la pana No son solamente ustedes Este Hay un festival De la pana Hay otras cosas Culturales Pasando con la pana Ahorita Gloribel Nos va a dar Una pequeña listita De un food truck Que hace todo tipo De cosas con la pana El festival Pero quiero darle la bienvenida Para una breve intervención A la señora Marisol Villalobos Ella es una empresaria Que empezó una compañía Llamada Amasar Que yo empecé a notar Hace poco En los colmados Pero veremos ahora Que vende Distintos productos Basados en la pana Como harina de pana Así que creo que ya tenemos A Marisol en línea Sí, buenos días Marisol Estás con nosotros Sí, buenos días Rosana ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos Gracias por haber llamado Gracias, muchas gracias Enhorabuena que me pude conectar A esta entrevista Estoy aquí en la punta de la silla Disfrutándomela Gracias Rosana Gracias Ian Gracias Gloribel Por tanta información valiosa Que está compartiendo Con nuestros hermanos puertorriqueños Sobre esa querendona de nosotros Que es la pana Y como muy bien dices Hacemos harina de pana Usted me preguntará Vamos a ver Pues sí, harina de pana Entonces yo creo que se le dice harina Pero no es harina como tal per se O sea Es harina pero es distinto A una harina de trigo ¿Verdad? Porque las harinas para empanar Hacer una empanada Hacer un bizcocho Son de trigo Tienen gluten Esto es distinto Entonces es como la leche Que podemos hablar de leche Y es leche de vaca Pero también hay leche de almendra Hay leche de Hay leche de otra De muchísimos otros frutos Y de nueces Entonces cuando hablamos de harina De pana ¿A qué nos referimos Marisol? Pues mira Rosana Eso mismo La pana es una fruta Así que yo hasta a veces digo En vez de harina es un polvo de fruta Pero la gente se lo puede perder ¿Verdad? Sí, es un polvo de una fruta Pero, pero La pana como ustedes muy bien han descrito Tiene esas propiedades organolépticas Tan especiales Que entonces funciona súper bien Como una harina alternativa Que es lo que nosotros estamos promoviendo ¿Verdad? Una harina alternativa Que también desglosoría Tiene tanto y tanto valor nutricional Pero encima es recuamiable Encima es limpia No tiene Es otra influencia De químicos De electricidad Nuestro producto en específico Porque esta es una Nutrición ¿Verdad? Es nutrición con sabor Nosotros queremos regalarle A nuestra gente Al pueblo de Puerto Rico Nutrición con sabor A través de ese producto Que tenemos ya En todos los supermercados Que son nuestras diversas harinas de pana Que se comporta como cualquier otra harina Puedes hacer panchex Puedes hacer guajol Puedes empanar pollo Empanar pescado Con la todo uso Hacer discurso Con zanahoria Pana guineo De todo Porque se comporta súper bien Qué bien Entonces mi mamá A los otros días Le digo Pregunto ¿Qué estás comiendo mami? Ah me estoy comiendo un pancake Cuando llego a la casa Veo que es de una bolsa Que dice amasar Y yo adiós Pero a mí no me dijiste Que el pancake Que te comiste Era de pana Y me dijo Que estaba riquísimo Yo confieso Que ahí Ella me dio una lección a mí Porque yo hubiera pensado Contra un pancake de pana Pero a qué va a saber Un pancake de pana No lo he probado Pero ella me dijo Que es riquísimo Y encima no tiene gluten No tiene gluten Así que Y no tiene gluten Conozco muchas personas Sí Que no pueden comer gluten Porque les da unas alergias tremendas Otras personas Que no son alérgicos Pero por distintas razones No lo quieren tener en su dieta Así que Ustedes estaban pensando En grupos de personas alérgicas O con problemas Ustedes están proponiendo Que todos nosotros probemos Y que empecemos a aventurarnos Y movernos más Hacia este sabor Mira Rosana Mi producto Y la pana Es para todo el mundo No conozco a nadie Gracias a Dios Que se alérgico a la pana Entonces por eso Mi producto Tiene cero alérgico Yo digo Es una adquisición Y si lo pensamos bien En términos de frescura En el supermercado Es la harina más fresca Que usted puede consumir Esa con panas de aquí Esa con panas de esta cosecha Es la harina de la mascar Pero es importante Eso que tú traes Porque mucha gente cree Primero Ay, es de panas ¿Cómo sabrá eso? Sí Sabe igual de rica Que un tostón Lo único que no está frito Y tiene todo ese saborcito Normal de la pana Pero entonces Lo interesante Es que es mucho más nutritiva Que cualquier otra harina Común Que tiene gluten Que vemos en el supermercado Y ese pancake de pana ¿Sabe a comerme una pana majada? ¿O sabe a pancake? No, no Sabe a pancake Es un sabor Yo también le digo a la gente Dale la oportunidad Porque realmente Sabe muy rico Y es bien Sube Que es bueno para el corazón Que es bueno para la gente diabética Así que Lo interesante Que sabe tan rico Aunque tiene un rebuscadorcito Pudiéramos decir Sabe bien bueno Bueno, yo he recibido personas ¿Verdad? Que son de Estados Unidos Que me vienen a visitar al proyecto Porque tenemos un proyecto Pro turístico Y cuando vienen Son celíacos O no comen gluten Y me dicen Yo no puedo creer Que sepan que Y es la pana Rosana Increíble Increíble De hecho nosotros Tenemos un premio Rosana Internacional Es el primer producto De Puerto Rico Lo digo con tanto agradecimiento A toda la gente Que nos apoya Es el primer producto Que gana un Sophie Award Esto es el Specialty Outstanding Food Y Novo Así que es un premio A los productos De especialidad Que son como Bulbés Pero que son Innovadores Y nosotros Es un premio Es como el Oscar Yo decir Desde la comunidad Lo otorga Lo otorga Es Specialty For Education En Nueva York Y amasar Con la pana Hicimos La primera Premiación Para Puerto Rico Con el Amasar Excelente Pues eso es tremendo Y como dijimos Ahorita Hay una misma Cosa En este caso Nuestro tema La pana Puede tener Muchas capas De beneficio O de toxicidad La pana Es toda buena Es orgánica Es de Puerto Rico Nos vincula Nuestra historia familiar Y nuestra historia Como país Pero encima También Lo que me encanta De Amasar Es que está Generando economía Y empleos Para nuestro país Con un fruto Que es de aquí O sea que es todo Lo contrario De lo que habíamos Hablado al principio De que se impuso La papa Para crear mercados Para Estados Unidos Y ahora Empresas como Amasar Están creando mercados Para aquí Para Puerto Rico Así que Cumple muchos propósitos A muchos niveles Me alegro tanto Que te hayas tirado Al ruedo Marisol A abrir esta empresa ¿Dónde se consiguen Los productos De Amasar? Y ahora mismo ¿Cuántos hay? Pues mira Ahora mismo Y te digo rapidito Nosotros tenemos Nuestra propia cinca ¿Verdad? Con más de 13 cuerdas De pana Y son 550 árboles De pana Y también Le compramos A más de 50 Pequeños agricultores Alrededor de toda la isla Porque ya como dices La pana ya se está moviendo Ya la pana está ¿Verdad? La gente está viendo Ese valor Y algo que se echaba a perder Y que el agricultor No lo utilizaba Pues ahora me lo traen Y esa dinámica Ha sido bien especial Pero tenemos Ahora mismo En el mercado Cinco productos Tenemos la Todo uso Que sustituye Y sirve para hacer Baking Para confeccionar Discocho Para empanar El pollo El pescado Vegetario Mira para allá La voy a comprar También para hacer Salsas Gravy Como un espesante Tenemos la regular De pancake Que fue la que se ganó El premio del Socia Award Y tenemos Ahora una nueva Que lanzamos Al mercado Recientemente Que es la de proteínas Un producto excelente Es una harina de pancake Pero más alta en proteína Porque también le añadimos Un poquito de harina de lenteja Que nosotros mismos Confeccionamos Así que Es harina de pana Siempre Todos mis productos La estrella Es la harina de pana Y va a ser siempre El ingreso Es prioritario Pero esta de proteína Tiene un poquito De harina de lenteja Para aumentar Esa proteína Porque hay gente Buscando más low carb Y es más Para este tipo de personas Pero sabe Excelente Excelente Pues yo la he visto En varios colmados La he visto también En la plataforma De Puerto Rico Produce Este Y así que Es fácil ya De encontrar Gracias Marisol Villalobos Por habernos llamado Y habernos dado Esta información Y sobre todo Por haber empezado Una empresa Netamente boricua Usando un fruto Netamente boricua Que hacía falta ya Que lo rescatáramos Y no solamente Para par de usos Sino para todos los usos Que puede darnos Así que gracias Marisol Por hacer ese Gracias Y terminó rapidito Con que ustedes Hablaron de la soberanía Alimentaria Tenemos que empezar A ir al supermercado Y pedir Los productos de aquí Pero que se escuche Ir al gerente Y decirle ¿Dónde está la fina de panas? Ellos me dicen Que estamos en todos Los supermercados De la isla Y aquí no lo veo Porque no lo tienen Eso tiene que ocurrir Así mismo Así mismo es Gracias Marisol Por tu participación Y nada Voy a salir de aquí A comprar Unos paquetitos De amasar Gracias Gracias Nos tenemos que volver A encontrar Podemos estar hablando Un día de panas Así mismo es Pues muchas gracias Marisol Yo te quería mencionar Buen día Gracias a ustedes Buen día Entonces ya casi Nos tenemos que ir Pero no sin antes Gloria Bel Tú has recopilado Algunos otros productos También de la pana Sí por favor Está mi panapén food truck Que es un proyecto Que yo probé hace poco De tacos de pana Y eso es espectacular No me digas ¿Y dónde queda panapén? Ellos se mueven por la isla Ellos se mueven por la isla Ellos van a festivales artesanales Y entonces De momento tú ves el taquito De pollo De lo que tú quieras Puede ser vegano también Y ellos Tienen una página Donde la gente puede saber Dónde están Mi panapén food truck Mi panapén food truck Ok Lo buscas en Instagram A ver si está en tu pueblo Se mueven por toda la isla Es exquisito Y entonces En vez de esa plantilla de taco Que tú la comes de maíz normalmente Pues de pana Bien finitita Bien rica Te la hacen al momento Bueno yo me comí tres Desayunas un domingo con eso Ah que rico Y entonces Hay otro proyecto más Que es un joven Que vino de Se llama Robert King Sí Él es de Holanda Y él vino a Puerto Rico En el 2017 Como voluntario de María Y él tiene una página Que se llama Somos Panas PR Y él cogió la imagen Y hizo unas caricaturas Sobre pana Y son chulísimos también Los trabajos de él Lo pueden conseguir por Instagram Se llama Somos Panas PR Y él vino a Puerto Rico Y él vino a Puerto Rico Como voluntario Se enamoró de la pana Porque La aprobó Y cuando supo el doble significado De la pana Empezó a ser pana Agarrados de mano Como porque tú eres mi pana Tú eres mi pana Y entonces Están mujeres con rolos Con su dubi Los reyes magos de pana ¿Y cómo se llama la marca? Se llama Somos Panas PR Así que hasta un holandés Acabado de nuestro Enamorado de nuestras panas Las dibuja Y tiene eso Somos Panas PR Vende su arte En festivales de artesanía también Y está el festival de la pana Que es en septiembre Que es en El barrio Mariana De Humacao Tenía que ser en el barrio Mariana Claro Por lo que Es su historia de resistencia Y que tienen el bosque Que nos contaste Que está el bosque también En el barrio Mariana De Humacao Así que Festival de la pana En septiembre Así que anótenlo De su calendario Para que le suene una alarma En el teléfono Que en septiembre Hay que buscar eso También mirando sus comentarios Vi que Hay mucha gente Muy contenta De que hayamos dedicado El programa entero A la pana Así que qué bueno Porque fue un riesgo Que me tomé Estamos empezando La temporada Ahora De las festividades ¿Verdad? Y yo creo que Tenemos que pensar Mira, Acción de Gracias Ya Puerto Rico Tiene mucha resistencia Yo creo En muchas cosas La gente muchas veces Hace pernil Y hacen Acción de Gracias Bien boricua Y las navidades Ni se diga Pues pensemos también En la pana Y una de las personas Que nos escribe Dice que De los mejores pasteles Que ha probado En su vida Son con masa De pana Y yuca Pana primero Y yuca después Yo quería aprovechar Para nombrar Algunos productos Con la pana Por ejemplo Están los tostones de pana Pero también Pero también Las panas Las frituras En rodajas De la pana Hervidas Sancochadas Flan Rellenos de pana Biscocho de pana Panas en escabeche Ensalada de pana Como si fuera Ensalada de papa Oh wow La harina Y la diversificación De productos Que se pueden hacer Con la harina de pana Pasteles de pana Majado de pana Pancake de pana Tacos de pana Pana nutre La flor del pana En almíbar Cuando hablamos De pana de pepita En vez de plata nutre Voy a tratar eso Con la pana de pepita Arroz Arroz Con pana de pepita Como se hace El arroz de coliflor Humus de pana de pepita Ay Dios mío Que universo de cosas Y quería aprovechar ¿Verdad? Y espérate Ahorita me enseñaste Paletas De como los De señor paleta Mantecado En forma de paleta Que en Hawái Comen mantecado De pana Que eso debe ser Bien cremoso En una de las antillas menores Hacen vodka De pana Se llama mutiny Vodka de pana Sí Y hablando de pana ¿Verdad? Y no quiero desaprovechar El momento Viendo la pana Como un elemento De resistencia De nuestro pueblo Pensé en la sandía Y no quiero Pasar por alto La oportunidad Para solidarizarnos Con el pueblo palestino Y unirnos al llamado Del cese al fuego Un crimen Un genocidio Lo que está Ocurriendo No podemos dejar De hablar De palestina Hasta que ocurra El cese al fuego Los palestinos Están solos La salvación La salvación del pueblo palestino Radica en la solidaridad Y la empatía De los ciudadanos Del mundo Con el pueblo palestino Alto al fuego Alto al fuego Hemos hablado Hemos hablado De 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 la pana De su historia Es la historia También de un pueblo Y pues sí Los pueblos Incluso el pueblo palestino Merecen En respeto Empatía La solidaridad Como dijo Yo con Dabeli Es la Es la ternura De los pueblos Así que Tengamos ternura Con el pueblo De palestina Con nuestro propio pueblo Con todos los pueblos Que sufren También Es cuestión De estar despiertos Hacer un poquito De esfuerzo Buscar información Educarnos Y actuar En consecuencia Así que Espero que Arrancando este primer Programa De noviembre Y para nuestras festividades Le demos A la pana Su sitial Ay sí Qué bueno Que me encontré Con ustedes Aquel día En el mercadito Que hicimos este programa Que va para la historia De los programas De dialogando Con Benny Y a ustedes Busquen información De la pana Busquen los productos Mira Esos flanes de pana Es lo más cremoso Que yo he probado Qué rico Igual que los de calabaza Y los rellenos de pana Ni hablar Los rellenos de pana Los de papa Pero por mucho Mira para allá Y me está diciendo Ahora Marisol Que ella Hace pavo Para Acción de Gracia Y los rellena Con pana Y yo voy a probar eso Yo voy a probarlo Así que Son tantas Las cosas Que podemos explorar Y mientras tanto Reivindicamos Nuestra identidad Boricua Nuestra soberanía Alimentaria Comemos un fruto Que es superior A lo que nos han atosigado Que es la papa Que es orgánica También Y que es de aquí Así que gracias Gloria y Bel Gracias a ti Maravilloso programa Gracias a ti Y Ampagan Roy Por ser el sacerdote De la pana Las temporadas Hay dos temporadas Una cerca de verano Acabamos de terminar O estamos finalizando La temporada de pana De verano Y hay otra temporada Más hacia invierno Pero cada región Y cada árbol de pana Pues tiene su identidad propia Hay uno que se extiende Un poquito más por un lado Y pues podemos encontrar pana Casi todo el año ¿Verdad? Entre las diferentes regiones De Puerto Rico Y la podemos congelar La podemos congelar Congelar y regalar Y un día voy a pedirle a Ian Que venga Para que hablemos de conservas Porque hay veces Que la gente Cuando tiene mucha fruta La botan Y eso Hay que aprender A hacer conservas Sí, sí, sí Así que Pero por ahora El que no sepa hacerlo Pues mire Congélela La pica, la congela Y la regala Y es el mejor regalo Que un boricua puede recibir Así que Es así que arrancamos Nuestra temporada Navideña Entre comillas Que viva la pana Que vivan ustedes Gracias Y que tengan todos Un feliz domingo Se despide de ustedes Su servidora Rosana Cerezo Un pan Y atrás con bájala Un jíbaro inteligente Un jíbaro preparado Y a chinchorro.com El ciento está conectado Para ver si en la catumba Está el jolgorio montado O si mi amigo Rubén Ya tiene el lechón